En el ámbito universitario existen tres tipos de texto que es necesario realizar para superar diversas etapas del aprendizaje. Trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y tesis doctoral. Cada uno de ellos cierra una etapa formativa al tiempo que acredita conocimientos requeridos a efectos curriculares, grado, maestría y doctorado. El trabajo fin de grado es obligatorio para concluir los estudios universitarios de grado, aunque no existe todavía una norma común. Suele tratarse de un trabajo realizado sobre fuentes bibliográficas. El trabajo fin de máster, obligatorio para la maestría, supone un primer acercamiento a la investigación. Al realizarlo se obtiene el diploma que acredita la capacidad para dedicarse a la investigación y es la puerta del posgrado. Por último, la tesis doctoral es la cumbre del proceso formativo de todo investigador. El título de doctor abre la puerta de la excelencia académica.